Aquí hubo chavos, vamos a continuar con leche de cerdo Va de nuez Ok, vamos para acá ¿Dónde es ahora? Ok Un abordo de la, completa la misión Un abordo de la Todopoderosa ¿Y dónde? Ah, acá está, imagino que es este Uno A Uno U A Mr. Sandman It's me a dream Ay, se me pegó esta rola Ni moño Las tropas de Zavala ya están en posición alrededor de la ciudad Pero no pueden atacar hasta que no desentivemos esta cosa Así que, cuando quieras, camarada Tú, 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 tú Disculpen, pero estoy comiendo Ok Vamos a darle Estamos en el todo poderoso Bien Tiene que encontrar el núcleo central de la nave Y desactivar su sistema de armas La mejor estrategia es seguir la corriente de combustible Pues estamos en el sol Le da un regalito Andan, esto le pasa por metiche Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Me encanta hacer eso ¡Que vuelen! Tienes que desconectar el enlace entre el todopoderoso y el sol antes de que altere el campo magnético del sol La bronca son los saltos porque ya saben que soy Bueno pues Salto bien desde ahí como que ¡Wiii! De cuidado hermano ¡Wiii! Esto si es importante ¡Woole! ¡Besia! Edo ¿Qué onda? I'm finding you We're here playing Destiny A little bit Going to the story With the Warlock That I don't like Or use It's kinda good Since Through the beginning How are you doing today Are you there going? It's really good Ah, pues ¿tú qué? ¿Tú empezaste? ¿Tú empezamos con el asalto? Completaremos el trabajo, comandante Ja, 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 ja Pues aquí me voy a aventar todas las aventuras Todas las historias con el chicerdo Ah, ok Sí, güey Aquí sigo como voy a Me voy a aventar todas las historias Con este, güey Güey, que lo tengo que subir De todas maneras Aunque no estoy jugando muy bien La verdad Pero pues también Pero pues también Ope, güey Y además Quiero subir las historias Para que vean De por qué me gusta Y todo el rollo Eh, palo Sí, de hecho Ya me lo aventé También con el Ah, cabrón Luego, ¿para dónde es? Ah, sí, aquí Titán Sí, pero también lo estoy haciendo con el Con el Es que también es bueno Jugar con otros monos No les disparo Porque no llega todavía Vente pues, vente pues Ya lo tengo El cazador Ya lo tengo El cazador ya tiene nivel Este es el que me falta Subirlo de nivel Nomás que con este Lo que voy a hacer Va a ser todo de 0 Oh Y yo te ando en esto ¿Cómo andas? ¿Cómo salen? Yo te dejo un regalito Bien, ya terminando de semana Al fin Ya sé Ah, qué bueno ¿Cómo te fue en la semana? ¿Todo tranquilón? Vamos a agarrar balas Ahora sí Fierro Los túneles minerales están despejados Podemos seguir el combustible Hasta el núcleo del arma Zapala Tu grupo está en posición En el perímetro de la ciudad Comprendido Listos para pasar a modo silencioso No queremos darle ninguna advertencia A la Legión Roja Ah, neta Chingón Voy a hacer lo imposible Para recuperar nuestro hogar Estaré pendiente Más que no la pongas Cuando esté En la En el trabajo 50 grados Estás a 50 grados Bestia Ah, la noche Ah, Simón Te digo No puedo saltar Y aquí sí Hay una parte Que es de puro saltar Tengo hambre Ah, tenía hambre A ver si no tiene todo Podemos hacerlo Ahorita no Porque todos están haciendo Cosos diferentes Pero queremos Lo que queremos hacer Es hacer la raid Todas las raids De un jalón Pero tiene que ser Un fin de semana Pero lo malo es que Uno del clan No puede el fin de semana Entonces cuando estamos Como que Güey Pues entre semana O por uno Nos aventamos dos Una o dos Pero ahorita Ahorita cada quien Anda haciendo Diferentes cosas A lo mejor El Armando Se conecta más tarde Porque fue a A noviar Espérame Se fue a noviar Y este Pero yo creo que A lo mejor más noche Pero no sé Si esté tan noche Me quedo muy temprano Ayer ni siquiera dormí Por andarte Jugando Mira que bonito Se ve Pero Me voy a coser Ya sé Exagerado Pero se ve chill Pero si Ya doy cuenta El otro día Hicimos Una Una raid Entre nosotros Y muy bien Andale De hecho Algo así Algo así Pero como No está acostumbrado Al Warlock Se Se lastima No sabe Que rollo La otra vez Si la he visto Jugar Pero juega Más competitivo Tengo rato Que no la veo Espero que esté bien La vi la semana pasada Creo O sea Entró Incluso Una vez Hizo En Twitch Entró un rato Pero no jugó Nomás estaba platicando Pero hasta ahí Si Aquí hay competitivo No sabías Tiene competitivo También Yo no soy muy bueno Para el PBE Pero Pero si Si hay Si Ahorita Así que Ahorita Al rato Al rato Te enseño Yo soy muy malo ¿No? Pero A veces me va bien A veces me va mal Como todos Nomás que Me estoy dando cuenta Que Los cazadores Y los Warlocks Están Le están dando Mucho amor Y a los titanes No Tienen muchas Tienen muchas Muy buenas habilidades Pues En cambio Los titanes No Pero pues Igual Me caen mal Estos Weyes Ahí no Ando Batallando No Ahí se ponen Los tiros Muy buenos Ahí en el Compe El Brinquito Ese es el Que me Cala Tienes que Hacer Doble salto Rápido Porque Si no No Salta No No tiró El Shipper Todavía Pero Más Más Tienes que Lo va a tirar Mira Mira por ejemplo Este Digamos que me están Haciendo Bueno Ahorita el auto Va a mostrar Para que veas Lo que me refiero Hey Holdern dice que estamos llegando a nuestro punto de inserción Y no me gustan las despedidas Así que Tú haz lo que tengas que hacer Prometes que saldrás de ahí con vida Ok necesito alguien que festeje mis bromas ¿Ves esos tubos? Así es como llegaremos al núcleo del arma Oh Ok Así es Neto Y como Oye Neto ¿Y qué horario tienes? Porque ya no Te pierdo la pista ¿Qué rollo? Quítate También Ven que Ahí les va un regalito Diviértanse un rato Uy Mira Mira Pongo este Este pozo Y uh Me recupero Perros Y se las van a peluquear Y tiene mucho alcance El golpe este del Del hechicero Tiene mucho alcance De jueves a domingo de 6 y media a 7 Güey 11 horas No ¿Qué 11? 12 ¿Qué? ¡Ey! Te digo Te digo Batalla Hay un chorro Con este Wee Y luego Si no me equivoco Este wey Se va a Vaner Así que me toca Demolición Hay unos Hay unas armas que tienen perks Que le llaman Mira Checa Hay unas armas que te dan perks Que hacen que Cada vez que mates a uno Te den más Por ejemplo Más arma principal Más de Munición Especial Que es para esta Y la pesada Pues que es esta No que es la morada Ah por cierto Y Pero si cada 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 Armadura Caray ¿Qué es esto? Ok Las armaduras Son las que te dan perks De las armas Oh Y las armas Te dan perks Para Como luz Mira a ver Salió uno Pero esas Balas Estas Nomás las pudo ver yo No es de que Ah Alguien se le cayó Y todos los demás Los ven No Y ahora te puedes Subir a los Corre perro O sea Todo lo que ves Que me caen De balas Y cosas así Yo nomás Lo puedo ver Si estuviera Otro personaje Otra persona Jugando conmigo No los puede ver Guau Guau Que chingón Guau Que chingón Están bloqueando Nuestros disparos Espera que se abran Eso es uno Y ahora nos vamos Para acá Ay que calor Lo bueno que tenemos escudos Que chingón No Están Dos Víde Esos Perros Épale Voy a tener Uno para allá Que se abra Abrete si es o muro Ahí van dos El último debería estar ventilando el núcleo Abrete si es o muro No, 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 espera Listo La temperatura está subiendo Pero no alcanza Necesitamos destruir el núcleo mismo ¡Ay! Ok ¡Vámonos! ¡Uy! Casi me hubiera caído Camino al eje Güey, chingón Ok Corre perro Corre 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 perro Oh ya Cinemática, cinemática Buen trabajo Capitán Con ese ¿Con ese cuántos van? ¿Siete seguidos? ¿Quién necesita la luz cuando tienes un un amigo plumífero a tu lado? ¿Tengo razón? ¿Tengo razón o tengo razón? Tengo razón Ok Sí Ahí es donde voy a colocar el teletransportador Zavala y Ikora deberían estar en sus marcas Zavala Estamos en posición Nosotros también Ikora Cuando quieras Entendido Pónganse a cubierto Ok Vámonos Zavala Vamos en camino Ok ¿Por qué ustedes los guardianes se caen todo el tiempo? ¿Dónde está Kate? Pues si está siguiendo el plan Está justo donde tiene que estar Ahora solo nos queda llevarte a ti y a Ikora junto a él Bueno, esto cambia las cosas Yo me encargo de esto Tú tienes que apurarte Ikora ¿Qué hay de esta en posición? Y yo voy en camino Buena suerte Guardiana Se rió Está yo bien Ok, cinemática, cinemática Col El enemigo está atacando la ciudad Y el todopoderoso está perdido Perdido Explícate Destruido Fue el mismo engendro que recupera su poder misteriosamente Y ha estado humillando a nuestras tropas En este sistema maldito No sabrías si no estuvieras perdiendo el tiempo obsesionado con una raquina y esta criatura que dice comunicarse con ella Nuestra misión de conseguir este poder y entregárselo a nuestro nuevo ¡Va allá! ¡Por primera vez en la historia noviosa de la Legión Roja! ¡No fue yo! ¡Por tu culpa! ¡Y por culpa de tus afanes! ¡Mira a tu viajero, Dolmins! ¡La granja está completa! ¡Este es el momento! ¡Toma! ¡Lo que te pertenece por derecho! ¡Giraste de ese poder! ¡Gol! ¡Hablo! ¡Por el viajero! ¡Pero nunca dije que el viajero me hablara! ¡Se acabó esta fijación! ¡Ya eres el elegido! ¡No porque te haya elegido una máquina inerte! ¡Por qué te elegí! ¡Yo mismo! ¡Te elegí el día que te encontré! ¡Recuerda quién eres! ¡¿Qué eres?! ¡Eres cabal! ¡Los cabal no esperamos a nadie! ¡Vas a tomar la luz! ¡Cumple tu juramento! ¡Dame la venganza que me prometiste! ¡Mírame, pilo! ¡Mírame! ¡Cumple tu juramento, fiel amigo! ¡Soy el gol! ¡Está lloviendo de hecho! ¡Órale! Está lloviendo, de hecho Aquí, vamos a seguir Clásico, este, que esperar Pues fíjate que no sé Bueno, al orador yo creo que sí Pero al otro vato No sé Yo creo que también Porque no se escuchó el clic Cualo así Pero pues Pues cabal como que El viajero ¿Qué le está pasando? Zavala, ya regresamos Esta motita para Mira, a ver ¿Sigues ahí? Nosotros estamos bien, pero El viajero Para eso estamos aquí Para detener esta locura Ícora y yo vamos a reunirlos En el punto de encuentro Kate ya está ahí Usemos el teletransportador Vex Para llegar al viajero Cuenta con nosotros Hola de nuevo Habla tu vieja amiga Hawthorne Qué bueno que te uniste a la diversión La Legión Roja está usando Estas barreras de energía Para empujarnos Hacia zonas letales Pueden filtrar la red eléctrica Y desactivarla por periodos cortos Espera mi señal Siguele brincando Siguele brincando Ah, lo tira muy lejos Ay, güey Barrera desactivada Apúrate Pasamos Comprendido Ya casi llegamos al punto de encuentro Kate, el teletransportador está activado Ay, híjole Sí, ya casi está Lo sabía Nunca empieza un Kate Para hacer el trabajo de una Hawthorne Ya te oí, Poncho Ha Ya tengo Super Sí Ah, qué híjole Te fijaste Vente para allá Corre perro No, no le voy a esperar No, pues No, pues Me enfadas, loco No, yo también puedo hacer eso A ver Deja a ver si está más alto que el mío Ah, no tengo nivel Ah, ya casi Y así es mi estimado Oye Neto Y volviste al Overwatch ¿Por qué lo ha hecho o no? Uy, ¿por qué te enojaste? ¿Te cansó o qué rollo? Ah, qué casualidad Ah, no pudiste ver Pero Esa es la super Este güey Neta No, pues cada quien Y con ello ya llegamos Pero Kate Tiene problemas con el teletransportador Disparo o trabajo en esta cosa Pero no puedo con las dos Me acaban de arrancar un brazo Kate Necesitamos el teletransportador No podemos seguir aquí mucho tiempo Kate Está pasando dificultades Necesitamos tu ayuda Le hice otra oportunidad Está bien Vamos a ver si hasta allá Sí, sí llegó No, pues está bien Cada quien Pues a veces incluso Dejo de jugar Destiny Porque pues me canso Es normal Así que no os preocupéis No, no llegué Por esto Odio A los Hechiceros Que yo sepa No No me he fijado No, además ando en modo ninja Para hacer esto con calma Y no andar ahí de que ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué? Y pues Tengo que ser muy cuidadoso Al brincar No, Dejame A su madre No podemos continuar Depende de ti Salva al viajero Chobres Ánimo güey Ve por la vanguardia Y por el viajero Que valga la pena Ah estaba aburrido de ese caso El nuevo Tendrá lanzacohetes Torres Ah no puedo Mira flotan Slow motion Slow motion Slow motion Wow Se murió Ok ya Dejo yo ver Y lo que voy a hacer aquí En esto voy a hacer solo las historias No voy a hacer nada aparte Si tengo que subir mi nivel Lo voy a hacer afuera Este No aquí Para que vean las historias Y todo eso El viajero Ya falta poco Pues acá De conectar la anita Eso te puedo decir Que está chido Este Neto Te lo va a tener Bien de volar Neto No puede ser Ah ok Si pues para que vean la historia Porque nomás Ah estoy jugando Pero nunca Les he platicado yo De las historias Cosa así Así que Y aparte se ve bien chulo De hecho Así es como si De haber visto Destiny 1 Pero no Pero pues ya ves Pero ahora como Este Bungie Ya no tiene Activision Uh papaya de Celaya Cinemática Cinemática Que oportuno Que tu viajero Te haya guiado Hacia mi Una vez más Mírame Soy Domus De la legión roja Aniquilador De soles Destructor De miles De mundos Asesino De dioses Y conquistador De la luz Yo Soy Y ahora Soy Leyenda Medio Acá no Sobres Perro O sea Aquí te das cuenta Que cuando Tienes a una A una compañía Que nomás Quieres sacar dinero Ah que madre Ahí te va el mío Loco Trágate esa Que Que Mira a tu dios Muerto No va a volver A salvar A la humanidad Obvio Un drogadicto Que nomás No No Magic Ah ok No hay bronca Aquí me lo chingo Y se buggeó Qué chingón Qué Ah, ok Chilo No hay bronca Viajero ¿Me ves ahora? Soy inmortal Un dios Fracasaste Contempla el nacimiento de una nueva era Mendoza Esa es mi silla Esa es mi silla No hay bronca 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esta es una historia. 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 Pero yo creo que para que cuando llegue... A Osiris o antes de Osiris... Ya voy a ser nivel 50. Ya puedo usar equipo de 750. Porque cada vez que van siendo... Actualizaciones... Van subiendo... Van subiendo... Van subiendo... Van subiendo... No... No, si está bien padre. O sea, las historias están... Es un mundo nomás que no se explican. 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 Sale, Nento, yo aquí le voy a... Espérate a que termine. Porque quiero que veas algo. Ya sé que está medio larguito esto, pero... Ya que pase lo que quiero que veas, ya lo voy a parar hasta ahí. Está bueno, nomás espérate tantito. Porque ya voy a subirlo de nivel para que no tenga el problema de que no tengo un nivel. Pero espérate tantito. Sí, sí, no te puedo. Ya sé que está largo, pero pues es que son todas las personas que participaron, ¿no? No, son un montón. No. 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 Gracias. Es aquí como cuando dicen Quédate porque hay escenas Post créditos Entonces ¿Qué onda herman? Ya llegaste Ya te dejó la novia Ya te dejó ser Ya te debilaste de ella Si pues no te quería decir Armando Neto Pero es que Pero pues está muy largo Pues mejor te digo Para que te quedes Oye como estuvo la película La del hombre araña ¿Está bien? Hay que ir a verla O palomera O pasa O mejor la rento ¿Qué? Neta, tan así está Shiale No, por no Qué bueno que me dices Es una gran cosa, órale Te decepcionó Por lo menos ya sé Ah, ya también la viste Neto Entonces no está nada buena Está bien X Ok, gracias por el tip Ay Armando, muchas gracias por el tip Que me viste de las armaduras, de las armas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, me subí un montón Sí, a Armando me sirvió un chorro Aquí viene Armando Aquí viene, aquí viene Ok, gracias por ver el video Ok, gracias por ver el video Check a neto, ¿qué tal? Ok, gracias por ver el video 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 Les presenta la iniciativa de... Ahí está Neto Esa era la parte final Ya se, nos pusimos con la misma cara Cuando vimos como que... Tengo que mantener el PG-13 Porque luego no van a decir algo Y ya sabes como YouTube Pero ya debo estar en la... En la torre Ok, gracias por ver el video Ok, carga Listo Y esta es la torre, Neto No, ya no está Normalmente cuando llegas Ah, mira aquí está Esta es mi nave Esta es mi nave Y se va a estacionar Bueno, vamos por acá Y aquí hay cosas Que se llama Administración Donde es como paquetería Todo lo que he tirado Ah, hay menso Ah, ok Ahí está Ok Y pues esto Lo voy a bajar así Casi subo de nivel Mira Este es Shaq Del Crisol El Crisol es el PB Y tiene esta Que es un francotirador Y tiene muy buenas cosas aquí Aquí tiene los contratos Cosas que puedes hacer Pero pues ya Esto es peor PVP Exacto Ahí está Zavala Que son contratos De la vanguardia Empecemos Ah, la pregunta de cargador Ese ya lo tengo yo Ya lo hice Este Y pues ahí está Ahora el Viajero Ya revivió Porque estaba Como tipo apagado Pero ya Ya volvió la vida Y este es el vato Que odian todos Porque este es el que Descifra Los engramos Y así está Neto Pues hasta aquí Vamos a dejar Ah, bueno Y aquí vamos Para este lado Porque está más grande De hecho Oh, hay más misiones Ok Mira, acá está Ikora Esos mil de plata No sé ni de qué De dónde salieron La neta Y Este es el mapa Estoy aquí Aquí está Cora Aquí está Hattron Aquí está Oh, mira Y aquí está El vagabundo Ah, es que todavía No lo hago Los demás Mira, aquí más adelante Vas a ver esto Pero todavía no No me acuerdo Mira, falta hacer todo eso Mira, voy a hacer Yo por mi parte voy a hacer estos Para Ya no Bueno, acepto este Este lo voy a hacer ya Cuando vuelve a hacer stream Pero este es el mapa Falta este lugar Falta este Para falta rato Y luego falta el campito supremo Si no me equivoco Ah, no, acá está Ah, me lo dan No requiere de 620 No, pues todavía no Pues, ¿qué? Y estos son mis Contratos que tengo que hacer Ah, no tengo ninguno en este Excepto estos dos Pues, ¿está mis chavos? Pues Ah, le dejamos por hoy Cuídense mucho Ya creo en otro día le sigo Y ya nos estamos reportando Muchas gracias por todo Bye Adiós.